La locomotora 2018 hoy se encuentra en un aeropuerto de México, condenada a fungir como pieza de exhibición, pero obviamente tiene su historia. Hace algunos años tuvimos la oportunidad de estar junto a un turno de patio y sin saberlo, grabamos a esta locomotora en sus últimos momentos funcionando. Esta locomotora fue fabricada originalmente como modelo GP35, con un motor 567 turbo cargado y entregando una potencia de 2500 caballos de potencia. Sin embargo, esta cifra de energía fue la que condenó a este modelo a tener problemas de sobrecalentamiento y exceder las revoluciones por minuto que el motor 567 era capaz de soportar. Por ello fue el último modelo con el motor 567, que tenía casi 30 años en el mercado de Electromotive Division. Las GP35 fueron reconstruidas a GP38-2 a finales de los 80, y hasta hoy en día muchas de ellas se mantienen funcionando en los distintos patios de Ferromex. La 2018 se encontraba totalmente funcional. Durante el año 2020 era asignada a los turnos de patio en Torreón, hasta que un día fue asignada por última vez. Hay tres trenes de grano cuyo destino está en Gómez Palacio, Durango. Lo ideal es que estos servicios lleguen a Gómez Palacio y de ahí las máquinas de patio se encarguen de llevarlo hasta la industria correspondiente. Pero Gómez es una ciudad sin patio, por lo que en ocasiones estos trenes se llevan hasta la ciudad vecina Torreón para evitar congestiones en la vía principal. Una vez que el tráfico lo permite, el flete es remolcado de Torreón a Gómez y hasta la industria final. En esta ocasión el flete se dejó en el patio pasajeros. Este antiguo patio tiene la particularidad de estar en una especie de cuneta. Para sacar un tren desde reposo se necesita bastante fuerza y buen conocimiento del terreno en este tramo. ¡Gracias! 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 Después de realizar las maniobras necesarias, se dirigen a acoplarse al flete. Aquí comenzaría la condena para esta 2018. Comienzan los intentos fallidos. Las ruedas comienzan a deslizarse como señal de que la potencia está rebasando la fuerza. Dígase en otras palabras, el peso de estas máquinas no es suficiente para mover 12.000 toneladas. Al menos no en este punto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Las locomotoras 2014 y 2009 se desplazaron hasta llegar al final del carrusel y se acoplaron para comenzar a empujar, comunicándose en todo momento con la tripulación de la 2018. ¡Suscríbete al canal! 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 Las locomotoras fueron aceleradas gradualmente hasta llegar a su potencia máxima. Nótese que la carga ascendió a 900 amperes y la velocidad no llegaba ni a 20 kilómetros por hora. Nótese que la carga ascendió a 900 amperes y la velocidad no llegaba ni a 20 kilómetros por hora. Nótese que la carga ascendió a 900 amperes y la velocidad no llegaba ni a 20 kilómetros por hora. Nótese que la carga ascendió a 900 amperes y la velocidad no llegaba ni a 20 kilómetros por hora. Nótese que la carga ascendió a 900 amperes y la velocidad no llegaba ni a 20 kilómetros por hora. Nótese que la carga ascendió a 900 amperes y la velocidad no llegaba ni a 20 kilómetros por hora. Nótese que la carga ascendió a 900 amperes y la velocidad no llegaba ni a 20 kilómetros por hora. Nótese que la carga ascendió a 900 amperes y la velocidad no llegaba ni a 20 kilómetros por hora. Nótese que la carga ascendió a 900 amperes y la velocidad no llegaba ni a 20 kilómetros por hora. Nótese que la carga ascendió a 900 amperes y la velocidad no llegaba ni a 20 kilómetros por hora. Nótese que la carga ascendió a 900 amperes y la velocidad no llegaba ni a 20 kilómetros por hora. Nótese que la carga ascendió a 900 amperes y la velocidad no llegaba ni a 20 kilómetros por hora. Nótese que la carga ascendió a 900 amperes y la velocidad no llegaba ni a 20 kilómetros por hora. Mientras que la 2018 se mandó a Chihuahua para su rectificación. Sin embargo, durante su estadía fue vandalizada junto a otras locomotoras. Después de estar meses estacionada en una vía fue declarada no operativa y finalmente fue donada al nuevo aeropuerto internacional Felipe Ángeles con un esquema de pintura prácticamente igual al del servicio de pasajeros CHEPE. Más allá de Buenos Aires Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.